Hola, somos de México, mi nombre es Hernán. Hola, soy Alfonso. Nosotros venimos a Uzbekistán porque se nos hace un país interesante, nuevo y muy diferente a lo que es nuestro país. Estábamos buscando algún otro destino, pero nos encontramos en la red con Uzbekistán y no nos arrepentimos, es hermoso. Es precioso, como pueden ver, es un lugar nuevo, diferente, hermoso, pacífico. Tienen una organización muy buena en sus viajes y la verdad estamos muy encantados de haberlo hecho. No podemos esperar en contarles a nuestros familiares acerca de este viaje y claro que sí, queremos regresar. Pues sí, hay amigos allá que han visto nuestras fotografías que hemos mandado y la verdad les encanta, les gustaría mucho volver, venir con nosotros. Este lugar es espectacular, este país es espectacular. Sí, es muy bello.